Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. En un movimiento sorprendente, Twitch anunció que ya no será compatible con Nintendo Switch con efecto inmediato. Los nuevos usuarios no podrán descargar la aplicación Twitch desde Nintendo eShop a partir del 6 de noviembre de 2023. Además, los usuarios existentes perderán el acceso a la aplicación Twitch en la consola antes del 31 de enero de 2024. Twitch lanzó su aplicación a Switch a finales de 2021, pero los usuarios han expresado algunas quejas con la aplicación. No puedes ver el chat de una transmisión, por ejemplo, lo que significa que tienes que usar otro dispositivo si quieres ver de qué están hablando otras personas o escribir tu propio mensaje. No puedes suscribirte a los creadores si quieres apoyarlos y tampoco puedes usar la aplicación para transmitir tu propio juego. Recientemente tomamos la difícil decisión de eliminar la aplicación Twitch de Nintendo Switch, dijo la directora de comunicación corporativa de Twitch, Gabriela Rayla. Nintendo sigue siendo un socio valioso y apreciamos todo el apoyo que la comunidad Switch ha brindado a Twitch y a nuestros streamers, agregó. Para más información relacionada con el área de la tecnología, te invito a suscribirte, también deja tu comentario y un gran like a este video, eso nos ayudaría muchísimo. Y si quieres contenido mucho más especializado y de análisis más profundo, te invito a unirte a nuestra comunidad premium. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión.